y bueno gente nuevo termita del nico pero low y el tema que tengo muchas ganas de escuchar el tema escuchado muy poco no sé ni siquiera si lo que he escuchado en el real lo de realmente eso va a ser el tema es como un tiktok no sé loco realmente dice que pero pero también tengo muchas ganas de escuchar el temita por el vídeo y luego es creo que es uno de los mejores videoclips que voy a ver en chile mira que no he visto la serie de los piqui blinders ni nada porque luego es bien primer episodio y no sé quizás le tenga que dar otra chance o algo pero no es mi flow sabes no sé yo cuando me cuando aprendo netflix cuando quiero ver una serie es para ver algo bien no sé de la actualidad o algo y ver algo de 1800 no sé ni de qué época es la verdad pero no sé loco no me lo tragué vi como 20 30 minutos sé que el primer episodio es como más creo que viene lo bueno a partir del segundo el tercero por ahí me han comentado pero luego le tengo que dar otra oportunidad porque sólo he visto 20 minutos y lo he visto una vez y no me gustó y a tomar por culo bueno muchachos dejar un like azo en el vídeo suscribiros en la campana si él me dice era barro de aquí ya que si 3 2 1 no vamos para allá el nico pero lo que cae de ver vale a finvay samos 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 art no Vale Guito, dime dónde estás Que no te veo, cabrón Un mambito para la calle Hace bastante que no he escuchado un mambito O sea, está bien hecho Porque este corte Que se usa mucho ahora Lo hemos visto en Martené Que muchos artistas Hasta yo mismo me lo he hecho Pero es que este corte es de esta Bueno, de esta no, cabrón Bueno, alguno que otro habría Pero este corte es del De los 90 Más o menos 90, 2000 Pero claro, ahora se ha puesto de moda Otra vez Pero yo supongo que el videoclip está interpretado Sobre 1800 y pico, ¿no? Yo qué sé, no sé ¿Qué estoy diciendo, lobo? Te meto a uno Esto es pabilo, ¿vale? Loco, es que el Nico tiene como dos voces Tiene una voz De el Nico Peroló Sabes, de la del chanteo O sea, si una voz marronca más tal Y después tiene esta Que me gusta bastante Tengo comida de escuchar esto Dios, cabrón Ya, bolsa Ya, bolsa Ya, ya, ya El de la perri Porque es puro perro Yo freno en todo el agua Hasta el entierro Porque me quedo en lo mío Y también lo muerto Lo lloro en cana Lo lloro en el desierto No, es muy diferente, el tema es muy diferente a lo que, al marketing que hacía Nico, creo. Claro, es que yo creía que el estribillo iba a ser lo de, cállate perro culiao, pero, cállate perro. Pero, no, será solo, ¿sabes? Lo dirá ahora y ya está, para el TikTok o para lo que sea. ¿Sabes? No creo que diga más esto, la verdad, o como mucho lo dice una vez más, pero creo que no es el estribillo como tal. De hecho, me ha gustado más el primero, el de bebiendo vodka o algo así, ¿no? Alguardo, ¿no? Espro, espro. A mí me gusta más esto que lo de perro, pero bueno, esto ya es a gusto. Como me encanta que aunque se esté internacionalizando Chile, loco, por favor, que nunca se pierda el chileismo, loco, el que fai, el... Todas las palabras chileas, ¿no? Que no se pierda esa mierda, ¿eh? Yojado. O sea, ¿cómo se llama este, loco? O sea, atrás está una película que es un tipo muy famoso y ahora mismo no me va a joder, me pongo. Pero este cabrón es súper famoso. O sea, esta película es súper famosa. ¿Qué dice? ¿Bosca Black? ¿O qué dice? ¿Qué dice? El de la peri, el de la peri, ¿por qué el día y si no te... Muy bueno, claro. Esto es un tema muy bueno. Esto va para Spotify, si está, claro. Creo que no está. Ah, sí está, sí está. Temazo, ¿eh? La de la lista, jodina su madre. Ahí está. Si te sientes mal ahí, sientes que todo es mentira y no es la realidad. Esto es como una peli y tú te has puesto pa' mí. Mamacidad, este es pa' acá, este es pa' acá, eres misterio, ¿sán? Te prometo un futuro con los rosas. Ojalá, chamaca, tú eres una diufa. Es que... Es que... Qué joder, puta. Este cabrón lo que ha crecido, ¿eh? De la nada, Nico, ¿eh? Bueno, de la nada, no. Nico siempre ha tenido números, ¿eh? Pero nunca se ha hablado tanto. O sea, ya se ha hablado después. Pero Nico siempre ha tenido números loquísimos, ¿eh? Y ya, 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 ya... El libro... Pero lo... Y... FLO DIR MANI, ¿Qué pasó? Yo, a ver, no es por nada, vale, pero yo le apunto con un arma a Nico Se la apunto, me hace eso y loco, mirad lo que ha tratado en quitarle el arma Yo ahí con la mano izquierda ya la hubiese metido aquí por la nuca, ves que está ahí con la nuca, pum, noqueado, o sea, es que no hechazo, es que te meto una, loco No, 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 Nico, no, encima no estaba cargada, no, no, le meto, Dios, así por la nuca y que lo desnuco, claro, claro está el nombre Dime dónde está, que no te veo, cabrón Este beat, esto último, es muy Stanley, ¿no? De bailemos reggaetón, puede ser Me ha suenado mucho a eso Pero bueno, eh, nada más gente, gracias por ver la reacción Es un temón, la verdad, me ha gustado mucho Y nada más gente, nada más que saludo, nos vemos en la próxima